Querida alcaldesa, mi paisana de la Municipalidad de San Juan de Miraflores, queridas y queridos profesionales técnicos y personal de salud, señoras y señores, uno de los pilares fundamentales de la Política General de la Salud sea reconocida y garantizada como un derecho humano esencial. Creo que toda persona con salud puede emprender 50 mil tareas, sin salud, nada. Y en este contexto hemos puesto un énfasis particular en la mejor integral de nuestra infraestructura hospitalaria, en la actualización y ampliación de nuestro equipamiento médico y en la optimización de la atención que brindamos a cada uno de nuestros ciudadanos a lo largo y ancho de nuestra querida patria. Hoy ponemos en marcha el nuevo Hospital de San Juan de Miraflores. Esta inauguración que coincide con la celebración de la semana del aniversario de E-Salud es un testimonio palpable que nuestro compromiso inquebrantable con la salud de todos los peruanos va con fuerza y no vamos a parar. Este nuevo centro que demandó una inversión de 23 millones de soles no solo representa un avance significativo en nuestra infraestructura médica, también refleja nuestra determinación de proporcionar a cada ciudadano el acceso a una atención de calidad y además esta debe de ser oportuna. El renovado hospital cuenta ahora con dos centros quirúrgicos especializados, seis salas de hospitalización, 84 camas y 16 consultorios externos, instalaciones que ayudarán a descongestionar la atención de pacientes en espera de una operación. Además, ofrece ambientes de farmacia, ecografía y patología clínica, entre otros servicios. Su inauguración representa un paso más en mi compromiso de trabajar por la salud de los 33 millones de peruanas y peruanos. Lo he dicho dentro y fuera del país y lo ratifiqué en mi mensaje a la Nación del 28 de julio, aquel que duró casi cinco horas. Mi compromiso es trabajar para elevar la cobertura hospitalaria a fin de que nuestra población no tenga que hacer colas o esperar meses por una cita médica o por una intervención quirúrgica. Somos un gobierno de hechos concretos y no de esperanzas falsas. Hoy entregamos este nuevo hospital que permitirá agilizar la atención a los asegurados adscritos a la red Edgardo Rebagliati Martins. De esta manera, acercamos los servicios de salud a nuestras hermanas y a nuestros hermanos. Hace algunas semanas, firmamos el contrato de concesión para la construcción de los hospitales especializados de Piura y Chimbote, que beneficiarán a más de un millón trescientos mil asegurados, quienes ya no tendrán que venir a Lima para recibir atención de alta especialización. Asimismo, ya está en marcha la construcción de hospitales en Cajamarca, Puno y Calca y seguiremos trabajando para llegar a los lugares más remotos de nuestra querida patria. Queridas hermanas, queridos hermanos, uno de los legados que mi gobierno dejará será la modernización de la infraestructura hospitalaria a favor de todo el país. A lo ejecutado en salud se suman los avances que realiza el Ministerio de Salud y hay que decirlo también porque es importante. Desde donde impulsamos la construcción de otros cinco nuevos hospitales de alta complejidad en Piura, Trujillo, Puno, Apurima y Arequipa, los que se harán realidad por acuerdo de gobierno a gobierno. Además, iniciamos once obras con una inversión de más de novecientos cincuenta millones de soles que incluyen hospitales en Lambayeque, Apurima, Cajamarca, La Libertad, Puno, Amazonas, Cusco y Lima. También hemos transferido más de quinientos millones de soles para hospitales en Huancabelica y entregamos el nuevo hospital de Chulucanas en Piura con una inversión de más de trescientos ochenta y cinco millones de soles para beneficio de más de ciento setenta y tres mil pobladores. Igualmente, estamos trabajando en el Plan Hospitales Centenarios, el cual permitirá modernizar la infraestructura y servicios de nosocomios emblemáticos como Arzobispo Loaiza, Dos de Mayo, Sergio Bernales, Víctor Larco Herrera, Cayetano Heredia, Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña y el Instituto de Ciencias Neurológicas. A ellos se sumarán el Goyoneche de Arequipa, Belén de Trujillo y las Mercedes de Chiclayo. Como ven, en mi gobierno todos los peruanos tendrán acceso a una salud de calidad. Desde San Juan de Miraflores reitero mi compromiso de seguir trabajando día a día para cerrar las brechas sociales y de infraestructura que las peruanas y peruanos demandan. Nada nos detendrá, nada nos distraerá. Seguimos poniéndole punche a todo aquello que estamos haciendo por el bien de la población peruana. Antes de culminar, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todos los trabajadores de salud, médicos, enfermeras, personal administrativo y de apoyo en este octogésimo octavo aniversario. Ustedes son los verdaderos héroes quienes con su dedicación y esfuerzo han hecho posible que salud continúe cumpliendo su misión de velar por la salud y la vida de millones de peruanas y peruanos. Ustedes son los héroes de mandil blanco, de mandil celeste, de mandil guinda que llevan también las obstetrices. Ustedes son el corazón y el pulmón de nuestra querida patria. En sus manos está la salud de miles de peruanos, de miles de peruanas y nosotros desde el gobierno seguiremos impulsando más infraestructura como esta a lo largo y ancho de nuestro país porque sí nos interesa la salud de nuestras hermanas y de nuestros hermanos. También el plan mil está en camino y lo vamos a dejar funcionando en el momento que nos retiremos aquel 28 de julio del 2026. Gracias a cada uno de ustedes y feliz aniversario. Muchas gracias.